¡Hey, saludos! El otro día en directo me preguntasteis, entre otras cosas, que qué tipo de funda o estuche llevo en mi iPhone y bueno, pues vamos a verlo, vamos para casa a verlo Pues me decidí por esta de la casa Spigen, vamos a ver que enfoque bien que vale tanto para el iPhone 8 como para el iPhone 7 como veis aquí tiene un certificado de grado militar, lo que parece ser que eso venda más o parece ser que acometa más a la gente tienen la tecnología Cushion, que parece ser que cuando le des un golpe pues amortigua mejor aquí tiene algunas especificaciones más que vamos a ampliar y vamos a ver mejor y es que se adapta perfectamente a la forma del teléfono y la verdad es que es verdad, se adapta muy bien tiene una pequeña regla de 12 milímetros de grosor y la tecnología Air Cushion, que parece ser que amortigua mejor los golpes y bueno, no va a ser un desempaquetado en sí, porque ya está utilizada, pero os la muestro una de las cosas que me gustó, os la muestro, es que por la parte de atrás es completamente transparente así que si queréis hablar del dispositivo, pues en esta funda lo podéis hacer es muy sólida, hay que hacer mucha fuerza para doblarla y la verdad que los bordes están muy bien teóricamente está en negro y también está en transparente yo teóricamente como me tenía que llegar el smartphone en negro, pues lo pedí así pero bueno, me llegó al final en blanco, pero tampoco importa mucho veis que aquí tenemos el botón de encendido y aquí tenemos los botones de volumen y lo que es el botón para quitar el sonido y el de la cámara, que también tiene una pequeñita rebaba lo que hace que también quede un poco hacia adentro y aquí tenemos los orificios para lo que es el Lightning Connector lo que es el altavoz y lo que es el micrófono la verdad es que queda muy bien y la verdad es que para meter cuesta bastante vamos a intentar meter el iPhone ahora como le he cogido el truco, pues la verdad no ha sido muy difícil veis que queda como una pequeña rebaba que es algo que a mí me importa mucho y que hace que amortigüe lo que es el golpe la verdad que calza magníficamente y la pulsación de los botones es magnífica aquí también tenemos esta pulsación que es magnífica queda muy bien lo que son los orificios de los altavoces el altavoz, el micrófono y el Lightning y como veis aquí, pues podemos acceder perfectamente a lo que es el bloqueo y mute de voz como veis aquí queda un poco vamos a enfocarlo mejor para que se vea mejor hace un poquito de rebaba y la cámara pues queda un poquitín dentro entonces también ayuda a que la proteja un poco la verdad es que la dejas caer y se ve muy seguro eso está claro que evidentemente el golpe es muy bestias pues a lo mejor no lo resiste pero la verdad que calza muy bien como veis la parte trasera pues se ve perfectamente los que queráis fartar de logotipo y todo esto y en mano queda muy 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 bien realmente no lo engorda mucho ¿veis? la verdad es que se nota muy seguro y en mano tiene un tacto extraordinario la verdad es que es muy recomendable como sabéis bajo en la zona de descripción os dejo el enlace a Amazon por si queréis comprarla bueno pues si os ha gustado no olvidéis darle un me gusta compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando os suscribáis pues no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vayas subiendo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!